Ahí la llevamos con la prenda del alma Bueno recio pues, ahí la llevamos No separe el ritmo compadre, échale bonito Que haré lejos de ti, prenda de mi alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es imposible, imposible nuestro amor Como quitar el brillo de las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión Ay, jaja, no es hule, pero rebota Ay, 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 pues échale bonito No pare el ritmo compadre Tal vez el cruel destino nos condena Mi mente que me olvide, tengo miedo Música Mi corazón me dice, ya no puedo Música 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 Como negar que sufre el pecho mío Música Como borrar de mi alma esta pasión Música Música Música